Producción es Rompec, la riata de la piñata Producción es Rompec, la riata de la piñata Producción es Rompec Suscríbete a nuestro canal de YouTube Producción es Rompec, la riata de la piñata Suscríbete a nuestro canal de YouTube Aprovechando la grabadora que es aquí con nosotros Hoy vamos a tocar con la grabadora y me voy a mi casa ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos a aprovechar la grabadora mi día en esa rodita! Te vamos a dar el dedo de persona, ¡sí señor! ¡Vámonos a ver esa bonita melodía sabrosa! Aprovechando la grabadora y que se vaya a su casa ¡Vámonos a ver esa bonita! Producción es Rompec Producción es Rompec La violencia de los niños ¡Vámonos a ver esa bonita! ¡Ahí estamos en el Foddy Cooler! ¡Hola a la gente de los amigos de Super Pumbo! ¡Ahí, suégueme! ¡Ségueme, perdón! ¡Maradilla y Pavo! ¡Desmas! ¡No! ¡Ahí estamos en el Foddy Cooler! ¡Maradilla y Pavo! ¡Maradilla y Misery! ¡Maradilla y Pavo! ¡Esa es una gran amante! ¡Para Pavo Té! ¡Para sonido que lo vende hoy! ¡Para bandas! ¡Para los increíbles dobles! ¡Y las tapitas increíbles dobles hoy! ¡Para los malqueridos! ¡Esa es para mi Jimmy Seco! ¡Y para el veo octavo! ¡Ahora el gringo y el tambor! ¡Para los del nez! ¡Esorribe! ¡Es el amor! ¡Y que chille la grabadora! ¡Ahora el cielo! ¡Vámonos listos! Todo el mundo, arriba de la mano Para la banda del pantano No, ya está patentido Ahora se llama Mechille Quechille, 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 quechille Esta paragona aquí son las lágrimas No, no te merece La comadre es la esposa de los soldados Ahí son la comadre Ahora viene el quechille El quechille es su secreto El quechille es su secreto No te haces por regalos No te haces por regalos No te haces por regalos Señores Este es el antiguo El antiguo Charani Los que dejaron su carro Viene Charani Pobre latino Mira que bonito es mi grabador Y me vuelve para mi casa Y me vuelve para mi casa Saludos para el diambito Ahí voy, no va a conectar Soy artista chigado Mira su dulce Mira su dulce Mira su dulce Viene Charna Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Saludamos a mi compadre, su amigo Campesino Francisco Lideras, sí señor, que va el Padrín en su sonido, Sarabanda, su sonido Sarabanda, aquí está la fundación, crear para jugar, Venga, pues aquí estamos empezando, también conformes estas noches, chichas, 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 chichas. Pandilla sonidera, cannavalera, cumbia, mera Estamos aquí con parte del elenco Organizadores y promotores De este gran evento con causa Se presentan por favor La madrina de los sonidos de la zona sur Y ahora ya norte y alrededores Reina Lugo para Cervepe Y toda el área limítrofe como Perri El Ornitorrito El área metropolitana Los amigos de siempre, niño majadero, sonido, fiebre latina Tlalnepantla Y bueno pues el DJ residente de aquí de Cuautepec DJ Misterio, el Ingobernable Aquí estamos dándole ¿Qué onda? ¿Qué hay el día de hoy? Cuéntenme ¿A qué venimos? Pues el día de hoy Tenemos el gusto de recibir a la madrina En un evento oficial Como nuevo proyecto sonidero No solamente de zona sur, ahora también de zona norte Estamos haciendo la recolección de tapitas Para apoyar a Cami Una pequeñita con cáncer Un gran cartel Invitado Gente que nos reunimos el día de hoy Carnalito, ¿cómo ves el evento? El evento pues está tranquilo Ustedes domingo y amén El día pues vamos bien Con la recolección de tapitas a pesar de todo Y es un evento que bueno pues se preocuparon Tanto la madrina como DJ Misterio De traer un cartel Pues honorable En realidad muchos compañeros De lo mejorcito de la zona Estamos trabajando aquí Hoy con una sola Iniciativa que es Ayudar a la amiga Cami A la niñita para que cumpla Tocar la campanita Eso lo estamos haciendo hoy Junto con DJ Misterio Y la madrina Reina Lugo Reina, ¿cómo ves? ¿Cómo va todo esto? En este momento ¿Cuántas horas de haber comenzado? Iniciamos temprano El evento se inició el día de hoy A las 11 de la mañana Y la respuesta de la gente es buena Y sobre todo pues agradecerle también A los puntos de recolección Que ya son oficiales Porque por ejemplo Hoy viene Dora Chica TV Trayendo su recurso Desde el área de Nesa Al área de Coctepec Y son cosas invaluables Que a veces detrás de cámaras No se ven Pero yo siempre las menciono Porque son gente Que pues no le interesa Un sello, una etiqueta Sino simplemente ayudarnos Y Dora lo ha demostrado Dora no solamente Es un punto de recolección Dora es una administradora Igual que Misterio Son administradores En donde en caso De una ausencia De una servidora Ellos estarán al frente Del proyecto Y pues la prueba está aquí Mira camarita A ver Ahí asómate Ahí se ve Se ve lo chulo Ahí está la respuesta Del público Porque pues A lo mejor Ha habido mucha gente Que viene Y se va de volada Pero traen Y dejan su recurso Algún apoyo O las tapitas Y pues ahí está la respuesta A estas horas Del evento Este pues ya Ya se lleva Una Un gran acumulado Pues yo agradecerle Sobre todo Al público Que nos ve Detrás de cámaras A la comunidad De la zona norte De Coquepec Y alrededores Y sobre todo A mis sonidos invitados Y mis sonidos Del proyecto Es una labor muy noble Que está haciendo El movimiento sonidero Dentro de la ciudad De México Y sobre todo La República Mexicana Porque nos hemos dado También la tarea De visitar ya áreas Aledañas Como es Puebla Tlaxcala Nos vamos primeramente Dios a San Luis Potosí A pasar el mensaje Junto con el apoyo Del Congreso Sonidero Grupero Guadalupano Gracias al señor Perrón de la Cumbia Que nos ha apoyado Con los traslados Podemos llegar A más lados Es difícil Pero no es imposible Y como lo he dicho Y lo vuelvo a repetir Juntos lo podemos lograr Déjenos sus redes sociales Para que la banda Lo siga Y también para que Apoyen este proyecto Claro que sí Me localizan como Giovanni Misterio Ingobernable En Facebook El niño majadero Sonido Fiebre Latina O Charlie Fiebre Hernández Ahí estamos en la página Y en el perfil personal Pues ya estamos En redes sociales Con la página oficial Del nuevo proyecto Sur y Norte Y alrededores Trabajando el corazón De la esperanza Así está tal cual La página Redes sociales Como es TikTok Instagram Facebook Reina Lugo Cualquiera Cualquiera de los links Les da la información También para que Ustedes se puedan Acercar al punto De recolección Más cercano Y agradecerle A mi hijo Alan Lugo Que es la parte Importante En donde Él está diseñando La página Para que en Google Ya aparezcan En los puntos oficiales Y pues a veces Son cosas Las que también Debo de reconocer Por parte de mi familia Que también me sigue Apoyando Para que podamos Seguir con este sueño Pero no son los sueños Sino la esperanza De vida Para alguien más Claro que sí Pues bandita Bandita Pues ya saben Hay que apoyar Esta y todas Las nobles causas Que a las que tengan Acceso En este caso Pues ya están Las redes sociales Para que por medio De su servidor O este Cualquiera de los compañeros O Reina Lugo La famosa Reina del sur Pues hagan llegar El medio El recurso Las tapitas Con todo lo que gusten Apoyar esta noble causa El día de hoy fue En beneficio De Camila Espino Camila Espino Con el apoyo De insumos Y una parte De recolectación Para tapitas Para Gabo también Una división Para dos Dos niños El día de hoy Con Cami Tuvimos la fortuna De poder recolectarle Su tonelada En Xochimilco Porque pensábamos Que nos iban a hacer Falta más bailes Porque cuando fue Lo de Armandito Fueron cerca de cinco bailes Y hasta los cinco bailes La juntamos Pero con Cami Hubo muy buena respuesta Bendito Dios La gente nos apoyó Los puntos de recolección Trabajamos al doble Y tuvimos la satisfacción De poder ayudarle Y entregarle ya Su tonelada a Cami Pero así le vamos haciendo Con nuestros niños Tenemos que seguir trabajando Para seguir con la recolección Para que el que sigue Sea también más rápido Entregarle Poderle otorgar Su recurso Y así podamos seguir Con el siguiente El niño en lista El siguiente El niño en lista Es Gabo Leucemia Leucemia Linfoblástica Aguda De muy alto riesgo Y él Pues ya lleva Varias semanas De tratamiento Están semanas De mantenimiento Pero una recaída Para él Pudiera ser fatal Porque es leucemia De muy alto riesgo Entonces Ahora También vamos a apoyar A Gabo Y también las redes sociales De producciones Rompec Gracias Que Dios te bendiga Porque Rompec Ha sido uno de los youtubers Que nos ha apoyado Evento tras evento Y lo mejor de todo Es que comparte Tal vez un material Que no es tan comercial Pero él lo está aquí Y muchos medios De comunicación No hemos podido Tener la oportunidad De que estén aquí Pero esperamos Que a través de este video Pues podamos tomar Conciencia también Con otras redes sociales Y así como Rompec Producciones Hoy Pues estén también De este lado Trabajando con nosotros Claro que sí bandita Pues un gustazo Un gustazo Poder acompañar Poder apoyar Ya saben Súmense a estas nobles causas Ahí estamos Rompec Producciones La Riata de la Piñata La Riata de la Piñata Rompec Producciones 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 Esto que nos dicen Nada más y nada menos Es un homenaje A todos nosotros Los sonideros Es un tema exclusivo Del Sarabanda Y lo traemos trabajando Aquí en la Camina de Mando Con esto que nos dicen Nada más y nada menos Así para bailar Y gozarlo Aquí en este lugar Venga Alma de la Fiesta Así que baila el barrio La gente de Disco Móvil Ecuador Mira que bonito Dale sabor Superbombo Y que vamos a echarle sabor Dice La música rica La música sabrosa Dice Vamos a poner la salsa Romántica Romántica Chale Desde la zona escolar Si señor Con el amigo Sarabanda Echándole bastante sabor Dice Gracias Mi señor Con las canciones Dice La salsa Si señor Me duele su ausencia Al ritmo y al sabor Esa es de los ingobernables Para ti Y que me trae recuerdos Cuando disfrute Seidio Ahí está para la madrina Si asidera Alma de la Fiesta Así que baila el barrio Todos los anteros de Chalma Si señor Grupo Banda York Vamos a meterle rumbo En esta noche Para Rompec TV Rompec TV En esta noche Quiero brindar Yeah Este es sabroso Mira Que bonita la salsa Hoy en esta noche Toda la gente de Cuauhtepic Barrio Bajo Si señor Porque hoy quiero darme vuelo A sacarla de mi mente Y con amor verdadero Este lucho estamos haciendo El ritmo y el sabor De vida En sus venas La zona norte Y la zona sur Toda la gente de Villa y Misterio Toda la gente de Los Anteros De Chalma Hoy en esta noche Mira como dice la salsa Sabroso Y con sabor cumbiambero Ponme música que ambiente Andale sonido Andale sonido A la banda O darme vuelo Pa' sacarla de mi mente Y todos los santeros De Chalma Con amor verdadero Andale A mi barrio Dale vida En sus venas Ponle fuego Como dice Toda la familia Misterio Vamos a hacerlo sabroso Vamos a hacerlo sabroso dice Y también Esta noche toda la banda De sonido Sonido Porque Pásenle para acá Ya pasó Pásenle para acá El amigo Pato El dueño de la pinza El pantano Y con sabor cumbiambero Ponme música Vamos a hacerlo bonito Sonido Sonido Porque Y que suene sabroso Hoy en esta noche Gracias a Reina Lugo Así que baila el bar Sonido Sonido Los santeros De Chalma La presencia La porquimanía De Cuauhtepé Sonido Porqui Dale Sabroso Ahí Dale 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 Rico Ritmo 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 Para toda la bonita gente de Honduras Si señor Esto es Freddy Krueger El terror de la salsa Ritmo Organización Los Chales DJ Misterio Allá en los carnavales Muchas gracias señores Freddy Krueger Para toda la bonita gente de Honduras Reina Lugo Camilita Corazón de la esperanza Vamos a bailar sabroso Dice La banda que nos acompaña esta tarde La banda de San Pedro Martín La gente del Puente Verde Si señor Vamos a bailar sabroso Toda la familia Misterio Ya con nosotros Si señor Andale Discomóvil Ecuador La gente de Discomóvil México Los hermanos Medino Andale Conzaore Reina Lugo Iván Díaz Toda la comitiva Si señor El nuevo proyecto Zona Sur Zona Norte Por una sola causa Si señor Échale sabroso hoy Reina Lugo Misión cumplida Si señor Porque subimos Los que teníamos que estar Échale suave Gracias el audio de DJ Misterio Gracias por las atenciones Aquí es el lugar Acábala Y gracias porque Qué bonito se escuchó La grabadora Y ya vámonos Para nuestra casa La riata de la piñata Rompec Producciones Producciones Pandilla, pandilla Pues estamos Ni más ni menos Con mi compa De Radio Chapulín Radio Chapulín Así es Desde Tlanepantra Estado de México Aquí venimos a Fuentepec Aquí a Apoyar A nuestra Cami Que desafortunadamente Tiene una enfermedad Pues terminal Pero pues aquí Venimos con toda la actitud Y aunque sea Venimos un ratito A apoyar Pero pues estamos Con todo el corazón Echándole ganitas Y apoyando a esta noble causa Así es amigo Sí, pues es que La verdad Lo requiere Y pues Ahora sí que Gracias a Reina Lugo Por haberme invitado A este proyecto Y pues sobre todo Conocer a más banda Claro que sí Claro que sí carnal Pues un gustazo Un gustazo Coincidir Conocerte carnal Conocer banda De todos lados Hoy venimos Desde el otro lado De la ciudad carnal Y este Y qué chingón Que pues que te sumes A esta noble causa Sí, claro que sí Pues vamos a seguir Trabajando en ello Este Esperemos que también Pues apoyen a mis compadres De Rompec De producciones Rompec Y pues de igual manera Un servidor Radio Chapulín Hacemos nosotros Entrevistas a sonideros Y pues también Hacemos lo que son Este Venimos a grabar Eventos Con causa O que no sean con causa Pero vamos a los eventos Cuando se pueda ¿Tus redes sociales carnal? Me pueden buscar En mis redes sociales Como Chapulín Sayos León En Facebook Y pues en mi YouTube Que también lo pueden Me pueden localizar Como Radio Chapulín Ahí con todo gusto Pueden ahí Este Suscribirse Y ver mis videos Pues un gustazo carnal No, gracias Ahí estamos Esperemos que no sea la última No, claro que no Pues aquí vamos a seguir Presentes Y pues esperemos Que Dios nos los bendiga Muchísimo Y que sigan adelante Y que sigan los éxitos Y pues ahí vamos Algún día vamos a estar Allá por Valle del Chalco Primeramente Dios Primero Dios carnal Y ya saben Bandita Suscríbanse A las redes sociales Radio Chapulín También Muy buen contenido Sonidero Y pues ahí estamos Rompec Producciones La Riata de la Piñata Nuevo proyecto Sonidero Sur y Norte Juntos Producción es Rompec La Riata de la Piñata Producción es Rompec La Riata de la Piñata Producción es Rompec Suscríbete a nuestro canal de YouTube Producción es Rompec La Riata de la Piñata Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sonido de la Piñata de la Piñata Que nos vese a ver el video La Riata de la Piñata Gracias.